Es cortesía de Oriza, Medical and Spa, Salón. Abrida, Paseo Triunfo de la República, 4874-202, teléfono 611-1511. Haga su cita. Haga su cita. Y ya casi nos despedimos, no sin antes unos saluditos. Tienes ahí un saludito rápidamente, Pepe. Una felicitación. Bueno, sí, quiero mandar una felicitación muy, muy especial de parte de toda la producción del cafecito de la mañana, de parte de un servidor para mi buen amigo y hermanote del alma, Alejandro Sarcido, el Arqui que vive allá hasta Las Cruces, Nuevo México. Se va este saludo, esta felicitación. Bendiciones, mi Arqui, que cumplas muchos, muchos años más. Te quiero mucho. Saludos, saludos a todas las personas que se comunican a través de las redes sociales. Tenemos saluditos al cafecito de la mañana. O tenemos, bueno, un saludito para Fabiola Durán y Jesús Ramírez. Y para Iván Van Der Garaf, que ahí me siguen en mi página. Saludos, besos, pásenla muy bonita. Así es. Dijiste Fabiola Durán, ¿verdad? Fabiola Durán, saludo. Alan Martínez y luego también Viridiana Cifuentes. Saludos, Viridiana. Alejandro Valenzuela Medina. Buenos días, les mando una foto muy padre. Saludos a la familia Valenzuela Ley. Claro que sí, saludos a Alejandra Luna y para todas las personas que están ahí al pendiente. Nos tenemos que ir, se acabó el programa del cafecito por el día de hoy. Por el día de hoy se nos terminó el programa, pero nos despedimos con un musical para que arranque bien su semana, su lunecito, de Edith Márquez. Sin él, disfruta.